Amén. www.yacoswell.net en inglés Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con confianza, nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno Todo el material es gratuito Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar con el estudio del libro de Job Y vamos a ir rápidamente hacia el capítulo 40 para recordar algunas cosas Vamos para allá Bendito es Yahweh Que Él por su inmensa Raheem nos siga dando a todos sabiduría Para entender su bendita palabra Veíamos que en el verso 14 Si tienen capítulo 40, verso 14 Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra Eso lo ministré ayer Que si Job era capaz de contestar todo lo que el Eterno le había preguntado Entonces sí, podía salvarlo su diestra Pero no, todos necesitamos de Mashiach Yashua Eso ya lo expliqué ayer Ahora en el verso 15 Aquí ahora Behemoth Entonces ya les quedó claro Behemoth Behemoth quiere decir bestia Behemoth es el plural Porque O-T es el plural Aquí en este caso de Behemoth es bestias Entonces el Eterno hizo las bestias Y decíamos ayer Aquí por ejemplo dice aquí ahora Behemoth El cual, pero no dice Behemoth como es singular Sino yo hice las bestias Y comen hierba como güey Porque se está refiriendo a los dinosaurios Que eran herbívoros Ahora En el capítulo 41 está hablando de Leviatán Y Leviatán Aunque decía yo ayer Se ha correlacionado con Hasatán Y a su homenaje le reprenda Pero se está refiriendo a un dinosaurio marino Anótenlo, creo que ayer lo anotaron Que sobrevivió al diluvio Y en sí era un cocodrilo gigante Era un cocodrilo gigante No es el cocodrilo como lo conocemos ahora Bueno dice, entonces vamos a ver Sacarás tú a Leviatán con anzuelo Con cuerda que le eches en su lengua Pondrás tu soga en sus narices Y orarás con garfio su quijada Multiplicará el ruego para contigo Te hablará en lisonjas Hará pacto contigo Para que tomes por siervo perpetuo Jugarás con él como compájaro O lo harás para tus niñas Harán de él banquete los compañeros Lo repartirán entre los mercaderes Cortarás tú con cuchillos su piel O con un arpón de pescadores su cabeza Vayan poniendo atención Pon tu mano sobre él Te acordarás de la batalla Y nunca más volverás O sea que era un cocodrilo gigante Si los cocodrilos de ahora atacan Este era súper gigante Ahorita voy a administrar algunas cosas interesantes He aquí que la esperanza acerca de él Será burlada Porque aún a su sola vista Se desmayarán Nadie se desmaya ahora Al ver un cocodrilo normal De nuestro tiempo Nadie hay tan osado que lo despierte ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero Para que yo restituya? Todo lo que hay debajo de los Shamaín Es mío Dice Yahweh Así que lo que ministraba yo ayer No se le pueden dar consejos al Eterno Bendito es su nombre Y tampoco él no es deudor de nadie No guardaré el silencio sobre sus miembros Ni sobre sus fuerzas Y la gracia de su disposición 13 ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de su diente se espantan La gloria de su vestido Son escudos fuertes Cerrados entre sí Estrechamente Entonces está hablando específicamente De un cocodrilo gigante Leviatán El uno se junta con el otro ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado entre el uno con el otro Están trabados entre sí Que no se pueden apartar Con sus estornudos Subrayen por favor Y ahorita voy a administrar algunas cosas Que son importantes Con sus estornudos Enciende lumbre Ahorita voy a aclarar esto Y sus ojos son como los párpados del alba De su boca salen anchones de fuego Centellas de fuego proceden De sus narices sale humo Voy a administrar en un momento Como de una olla o caldero que hierve Su aliento enciende los carbones Y de su boca sale llama Ya subrayaron todo ello En su cervix está la fuerza Y delante de él se esparce el desaliento Las partes más flojas de su carne Están endurecidas Están en él firmes Y no se mueven Su corazón es firme como una piedra Y fuerte como la muela de abajo De su grandeza tienen temor los fuertes Y a causa de su desfallecimiento Hacen por purificarse Es decir que la gente de aquel tiempo Y vamos a ver una cita Donde el Melech David Todavía en la época del Rey David Había dinosaurios Eso comprobado con la Tanaj La gente hacía por hacer Teshuvá Vivía en santidad Porque temía a estos animales Cuando alguno lo alcanzara Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni cose Le te durará Estima como paja el hierro Y el bronce como leño podrido Saeta no lo hace huir Las piedras de honda Le son como paja Tiene toda arma por hojarasca Y de blandir de la jabalina Se burla Por debajo tiene agudas conchas Imprime su agudez en el suelo Hace hervir Subrayen Como una olla el mar profundo Y lo vuelve como una olla de un cuento Subrayen En pos de sillas Resplandecer la senda Que parece que el abismo es cano No hay sobre la tierra Quien se le parezca Animal hecho Exento de temor Subraya Menosprecia a toda cosa alta Es rey sobre todos los soberbios Ese es el discurso de nuestro Elohim Yahweh Ahora Cuando un cocodrilo Desde los de ahora Se sumerge Si quieren ir anotando Se sumergen aproximadamente Cinco minutos Y todos los cocodrilos Cuando salen Estornudan Todos Incluyendo el Leviatán De esa época Pero vamos a hablar De un cocodrilo De ahora Entonces cuando sale Estornuda De un cocodrilo De ahora Los rayos del sol Con el agua Parecen Fuego Si tú has visto Videos De cocodrilos De ahora No los dinosaurios Sino de ahora Se sumerge Se sumerge Sale del agua Y estornuda Y estornuda Y muchas veces Los cristianos Los cristianos No aceptan Cristianos conectados Tiren eso Tiren eso ya Y tomen la Torah Bendito es el abacados Entonces Eso es lo que piensa La cristiana Dice Bueno Está hablando De un cocodrilo No Está hablando De un super animal Acá Ahora Vema Aunque es bestia Y podemos decir Bueno Hay bestias salvajes Como el oso El león Etcétera Pero está hablando En el original hebreo Entonces entendemos Que Vema Es una bestia Super gigante Ahora Actualmente En el capítulo anterior Leímos Que su rabo Es como cedro ¿Quién recuerda eso? Que les dije Que lo subrayaran Que es como cedro Bueno Entonces Los animales De ahora Tienen rabos Pero no son Como un cedro Entonces Eso lo subrayaste Tú Recuerda Donde lo subrayaste Y entonces Lo vas a relacionar Con lo que estamos Ministrando ahora Ahora Si fuera un cocodrilo Si fuera un cocodrilo Normal No tendría Porque el eterno Están dando Tanto énfasis En que su Cola es como Un cedro De estas bestias Etcétera El elefante Tiene un rabo Pero aunque El elefante Es muy grande El rabo es débil El rinoceronte Es grande Y los rinocerontes Negros Etcétera Son grandes Pero su rabo Es débil Pero nadie Tiene un rabo Como cedro Como lo que marca La bendita Torá Ahora Cuando un cocodrilo De los de ahora Nada Anoten esto Porque si no No aprenden Recuerden que Hay que anotar Mucho Hay que anotar Mucho Cuando un cocodrilo Siempre que voy Yo a las conferencias Médicas Me llevo Bastantes hojas Blancas Y un buen lapicero O dos o tres Porque si no No aprende uno Escucha uno Y cuando sale uno Ya se lo olvidó Entonces cuando un cocodrilo Nada Hace que parezca Hervir el agua Si no ve los videos Pero aquí está hablando De una bestia Que realmente Escupía fuego Literal Bueno Estos animales Estamos hablando Ahorita De los dinosaurios Estos animales Si podían Si podían Perdón Humillar a los altivos Amados a Jim Jo No podía Humillar a nadie A eso se refiere Todo el contexto De lo que acabamos De leer Él no podía Humillar A nadie Ahora En breve voy a ministrar Más sobre los dinosaurios Espero que nos dé tiempo Si no mañana Capítulo 42 Bueno Entonces que quede claro No está hablando De un cocodrilo Normal de ahora ¿Qué chiste tendría Que el Eterno O qué razón Tendría el Eterno Para decir Su cola Su rabo Es como un cedro Está hablando De un cedro ¿Cuánto me dirá Un cedro? Dice el capítulo 42 Respondió Job A Yahweh Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti ¿Quién Es el que Oscurece El consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que no Entendía Cosas Demasiado Maravillosas Para mí Que yo no Comprendía Eso es lo que Le está pasando A muchos cristianos Que nos atacan Por guardar La Torah Porque hablan Lo que no Entienden Oye Te ruego Y hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás Bahu Heshem De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo Y ceniza Y aconteció Que después Que habló Yahweh Estas palabras Ayoh Yahweh Dijo A Elifaz Te manita Mira Se encendió Contra ti Y tus dos Compañeros Subrayen Es decir Los compañeros Que habían acusado A Job Ahora ellos Van a ser reprendidos Porque no habéis Hablado de mí Lo recto Como mi Siervo Job Y subraya Siervo Job Entonces De lo que Acabamos de leer Amados a Jim Elohim Condena A los amigos De Job Y esta es La segunda Respuesta De Job De Job A Elohim Vamos a ver Dice Entonces El ocho Ahora pues Tomaos Siete becerros Y siete carneros E id A mi siervo Job Fíjate Como le llama Siervo A Job Y ofreced Olocausto Por vosotros Y mi siervo Job Job Orará Por vosotros O sea Job Iba a orar Por sus Amigos Que lo habían Acusado Injustamente Porque de cierto A él Atenderé Para no Trataros Afrentosamente Por cuanto No habéis Hablado de mí Con rectitud Como mi siervo Job Fueron 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 Yahu Yahu Aceptó La oración De Job Aceptó La oración De Job Bendito Es el abacados Él Él se fija En sus Siervos Sea un buen Siervo Y él Nos escuchará Él te escuchará Y quitó Yahweh La aflicción De Job Cuando él Hubo orado Por sus Amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas Que habían Si Había Tenido Job Sido de Job Esto lo expresa En la cristiandad Para estarle sacando El dinero A la gente Y las sectas De la prosperidad Del diablo Para que la gente Suelte la plata Y dice Si tú das un centavo Dios te da un peso Etcétera Etcétera Eso no existe El eterno No es un banco Ni una tarjeta De crédito Él es el todopoderoso Y vinieron a él Todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que antes Le habían conocido Y comieron con él Pan en su casa Lejen Y se condolieron De él Y le consolaron De todo Aquel mal Que Yahweh Había traído Sobre él Y cada uno De ellos Le dio Una pieza De dinero Y un anillo De oro Y bendijo Yahweh El postre Estado de Job Más que el primero Porque tuvo Catorce mil Ovejas Seis mil Camellos Mil yuntas De bueyes Y mil asnas Y tuvo siete hijos Y tres hijas Llamó el nombre De la primera Yemina Yemina A la segunda Kessia Kassia Osesia Pero es Kessia En sí Y a la tercera Que era Y no había mujeres Tan hermosas Como las hijas De Job En toda la tierra Y les dio Su padre herencia Entre sus hermanos Recuerda lo que Ministré En el primer día Después de esto Vivió Job 140 años Y vio a sus hijos Y a los hijos De sus hijos Hasta la cuarta Generación Y murió Job Viejo Y lleno Y lleno de días Hazaj Hazaj Benihaz Aleluya Ahora Fíjense muy bien A pesar de la acusación De estos amigos Entre comillas Ellos estuvieron Acusando Al inocente Patriarca Anótalo así Recuerda Que es de la época Entre Isaac Y Jacob No es como Se entiende En la cristiandad Que él vivió En la época Entonces de los dinosaurios Vagamente lo dicen Y entonces Tiene millones de años Esto No Recuerden las primeras Administraciones Y acabamos de ver Que yo Recibe el título De siervo O sea Por si era Siervo de Elohim Los tres amigos Entonces Ofrecen holocausto Pero tenía Que orar Job Por ellos Porque si no Aunque hubieran Ofrecido el holocausto Yahweh nuestro Elohim Amado Sahim No los hubiera Aceptado Tenía que hacer La intercesión De un kadosh La oración Del sadik Puede Mucho Entonces solamente Así Aunque ellos Hubieran ofrecido Holocaustos Si no hubiera Orado Job Job No hubiera Aceptado Yahweh Los holocaustos Ahora Una cosa Importante Anótenlo Ellos O sea Los tres amigos No oraron Por él Una sola vez Revisa Y vas a ver Que no lo encontramos Una sola vez No oraron Por su amigo Todo el tiempo Eran reproches Y reproches Y reproches Y hasta Difamación Blasfemias Contra Job Entonces Entonces ellos No oraron Ni una sola Vez Y ahora Job Oraría Por ellos Intercedería Por ellos Para que fueran Perdonados Tremendo Ahora El ojín Contra eso Porque En todos Los idiomas Hay palabras Muy paganas Yemima Quiere decir Días Sesia Esketia Que significa Perfume De canela Anótenlo Amados Si Y Y Keren Hapuj Es Cuerno Keren Es cuerno En hebreo Cuerno De tintura Para los ojos Y yo sé Que es de aquí Donde muchos Que son Mucho 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 Muy religiosos Dicen que la mujer No se debe De arreglar Y por eso Te fijas En otra Es una Tontera Del diablo La mujer Se tiene que arreglar No como Jezabel Pero se tiene que arreglar Aleluya Entonces es un cuerno De animal Aquí Y guardaban un tinte Para que Fuera usado Para que A las mujeres Se le vieran Los ojos Más bonitos Más atrayentes Pero incluye Cejas Párpados Y pestañas Y el que lo quiera Aceptar Acéptelo Y si no No lo aceptes No hay ningún problema Cejas Párpados Y pestañas Pero lógico La mujer Se tiene que Vestir Y Arreglar Con mucho Recato Te siente Con mucho Recato Ahora Cuando empezó La aflicción De Job Anótenlo Fue a los 70 años Bendito es la vaca 2 A los 70 años Dice Dice Después de esto El verso 16 Vivió Job 140 años No dice que Tuvo 140 años De edad Sino que Después de toda La aflicción Y que nuestro Elohim Yahweh Lo restaura Vivió 140 años Entonces Él vivió Bien Digamos En cuanto Después de La tribulación El doble De edad 140 años Entonces 70 más 140 Esa fue su edad Total ¿De acuerdo? Aleluya Se anotaron Todos los nombres De las monjecitas Que tuvo yo Su significado Ahora Entrando de lleno Al tema De los dinosaurios En Bereshit Vamos para allá Génesis En el principio Están los dinosaurios O sea No nos tiene que Asombrar nada Ni vamos a Descubrir el lino Negro Nada de eso Génesis 1.21 ¿Quién lo tiene? Bereshit 1.21 Y creó el ojín Los grandes monstruos Marinos Y todo ser viviente Que se mueve Que las aguas Produjeron Según su género Y toda ave Alada Según su especie Y vió el ojín Que era Bueno Recuerden Volver a estudiar El tema De desorden A orden Si recuerdan Ese tema Se dio en la fiesta De Sukkot Es muy importante Que revisen Ese tema De desorden A orden Ahora Cuando dice aquí Monstruos marinos Está incluyendo Los reptiles gigantes Como Leviatán Ahora ¿De dónde viene La palabra Dinosaurio? Deinos En griego No es hebreo Deinos Quiere decir Enorme Y Sauros Lagarto Deinos En griego No es hebreo Es enorme Y Sauros Es lagarto Ahora En el libro de Job Que acabamos de terminar Su lectura En el capítulo Cuarenta Y en el capítulo Cuarenta y uno Está la descripción De los dinosaurios Ahora Siempre se ha considerado Que un dinosaurio Es terrestre Los ictosaurios Son Los reptiles marinos Anótenlo Ictosaurios Para una manera Más correcta Ictosaurios Son los reptiles marinos ¿Puedo continuar? Ahora En el libro de Job Se describe Que su rabo Era como un cedro De estos animales Anótenlo Les va a servir Para que tú después Expliques a otros Nuevos ajim Explico La jirafa Por ejemplo Es grande Pero tiene un rabo Débil El elefante Ya lo expliqué Es grande Pero tiene un rabo Débil El rinoceronte Es grande Relativamente Pero tiene un Son rabos cortos Y débiles Pero aquí está hablando Que eran como un cedro Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Ya nada más Te voy a dar la cita Job 40 Verso 15 Y del capítulo 41 Hasta el verso 6 Ahora Hubo una civilización En el Perú En América Del sur Nazca N-A-Z-C-A Nazca Esa antigua civilización Nazca Se han hallado Muchos jarrones Y se tuvo que tener El cuidado Los científicos Después De que no fueran Copias Hechas Para vender Para hacer negocio Entonces Jarrones con dibujos De dinosaurios Ahora ¿Cómo es que los dibujaron Los Los de la civilización Nazca Si no los vieron? Los tuvieron que ver Para verlos dibujado Hay Muchas fotografías De eso Y aquí Intervinieron ¿Por qué no decir Los científicos Mexicanos Que son de origen Judío Para determinar Si las Si los jarrones Etcétera Si los pedazos De piedra Eran reales Etcétera Y ahí no intervino El carbono 14 Porque voy a administrar Que lo del carbono 14 Realmente Es una mentira Anoten esta otra cultura La cultura Inca Y entonces Les voy a dejar De tarea Que investigues La cultura Nazca La cultura Inca Y en la cultura Inca Hay muchos Dibujos Pues En jarrones En platos Etcétera Muchos dibujos De casi todos Los dinosaurios Existentes Yo sé que en tu cabecita Están las preguntas Y el diluvio Y qué pasó Y el asteroide Ahorita vamos para allá Ahora Entendemos claramente Que muchos Eran vegetarianos Y que no eran Peligrosos Y otros Eran carnívoros Y esos Eran los peligrosos Ahora Algo que parece Increíble Pónganse a investigar En serio Van a ver Muchas fotografías Por las cuestiones De derechos De autor No quise mostrar Fotografías Ahora Pero Primeramente Lo haremos Después Ya en privado En familia Y allá Yo les diré Les daremos El link De algunos estudios Para que puedan ver Fotografías Las amados Que nos ven Que nos ven De la kegila mundial Los que sean Kadoshin De la kegila mundial Manténganse en santidad Los que no hagan Teshuvah Y rápido Porque el tiempo Es muy corto Ahora Los herbívoros Los herbívoros Eran Domesticados Estamos hablando De dinosaurios Y los utilizaban Como medio De transporte Y de trabajo ¿Cómo ves? Entonces Lo de los Picapiedra No está tan Lejos De Condino ¿De dónde Sacó eso? Eso es verdad Amados Aquí Hay muchas Pruebas Buenas Ahora Entonces Decía yo Hay Inclusive Dibujos De Hombres Arriba De un Brontosaurio Y llevándolo Como si fuera Un toro ¿De dónde Sacaron eso? Si no lo vieron Ellos Porque es que Lo dibujaron Y hay dibujos También hechos Ahora En Texas Para los amados Ajín Que viven En Texas Ellos No nos dejarán Mentir Hay huellas De dinosaurios Junto con Huellas Humanas Y eso Ya dio La vuelta Al mundo Desde hace Un buen Par de años Entonces El mito La mentira De que los Dinosaurios Vieron 65 millones De años Queda echada A la basura Y que después De muchos Años más Millones de años Más Vino el hombre Eso no Concuerda Con la bendita Torá Con el libro De Job Nada No concuerda Nada En Utah Estados Unidos Hay el dibujo De un Perodáctilo Y nosotros Sabemos Entonces Que era un Ave gigante Vayan anotando Todo esto Y después Si quieren Investigan Ustedes Por su Cuenta En Borgoña Francia Hay muchos Dibujos De dinosaurios También En las Puertas De Ishtar En Las ruinas De Babilonia Hay también Dibujos De dinosaurios En Sumatra En De Tehuacán De Tehuacán De Tehuacán Puebla México Que se llama San Juan Raya Lo dije así Tal cual Para que se entienda Porque ya sabes Que San 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 Eso lo puso La Católica Y hay una Fósiles De caracoles Etcétera Etcétera De conchas De mar Etcétera Etcétera En esa zona La gente Lo vende Para poder Subsistir Porque es gente Muy pobre Ese lugar Ha sido saqueado Y por más Que han sacado Por millones Y millones Los fósiles Sigan habiendo Fósiles No me estoy Refiriendo A los de la UNAM De la Universidad Autónoma De México Y de Puebla Y de todas las Universidades Donde hay gente Floja ahí Que está Años ¿Qué estás estudiando? Medicina Y ya está igual De canoso que yo Y sigue estudiando Medicina Esos fósiles No me refiero Ni a los dinosaurios Que se van A los portales De las ciudades A juzgar ajedrez Tampoco Aleluya Vamos al Salmo 22 Salmo 22 La traducción Aquí está muy mal Salmo 22 Verso 21 Cuando lo tengan Me dicen No, no ven fuerte Y nos gozamos En las traducciones Dice Sálvame de la boca De león Y líbrame De los cuernos De los búfalos Pero eso no dice El original Hebreo Tú me has librado Del unicornio En otras versiones De los unicornios En la época 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 Rabid Había dinosaurios La mitología Y nosotros Y nosotros Y nosotros veremos Que no son Millones de años No son millones De años Ahora Independientemente De lo que yo Ministré El miércoles Hay libros Yehudim Y ya lo ministré Hay un audio Y eso tú lo puedes Comprobar en la Tanaj Sobre la tradición Oral Verdadera Si recuerdan eso Entonces Hay muchos libros De Yehudim Y explican Muchas cosas De los dinosaurios Que son compatibles Perfectamente Con lo que dice El libro de Job Y con lo que dice El verso 21 De este salmo 22 Sabemos que hay Narraciones Que parecen cuentos O cuentos Demasiado Digamos Sacados De contexto O de juicio Pero no Hay cosas Muy reales Hay cosas Muy reales Es que no Concuerda Perfectamente Bien con lo que Ya vimos Ahora Los dinosaurios Para los que les Gusta notar Murieron Durante El diluvio Ahora tú dirás Entonces Porque me dice Que en la época Del rey David ¿Qué es lo que Hizo Noaj Noé En la tradición Oral Verdadera Pongan mucha Atención Por favor Se dice Y eso no Eso no va En contra De ni Escabla Ni cosas Raras Esotéricas Se dice Que Noaj Metió De los terrestres Una pareja También Porque si tú Recuerdas En las Parashot De la Torah Se dice Que el eterno Yahweh Le dijo A Noaj Que metiera Tantas De los animales Puros Y tantos De los animales Impuros Si recuerdan eso Y entre eso Iba incluido Si no bebés Que no fueran Tan grandes De los dinosaurios Bendito es El abacados Ahora Por favor Mucha atención Ya ministré Dos audios Sobre los gigantes Pero si el eterno Me permite Vamos a ministrar Un tercer audio Sobre los gigantes Y no tiene Nada que ver Lo que voy a decir Pero lo voy a decir Hay una tradición Judía Que dice Que en la En el arca De Noaj Y va un gigante Que por eso Después siguieron Sobreviviendo Vamos a explicar Eso después Pero si vamos A quedarnos Entonces Con lo lógico Que pudo ocurrir Y que está registrado En muchos libros Judíos Que no tienen Nada que ver Con esoterismo Cabalístico Etcétera Que si metió Si no cachorros Pero si un poquito Grandes De los dinosaurios Parejas al arca Y de ahí Entonces vino La reproducción Ahora Tú te vas a poner A investigar Pero de una manera Seria No busquen Cosas esotéricas Ni raras Yo creo que Con esta información No vas a encontrar Otro Verso En toda La Tanaja Hebrea Que hable Sobre los dinosaurios Más que lo que vimos En el libro de Job Y lo que vimos En Salmo 22 Verso 21 No lo vas a encontrar No hay nada No busquen en la Tanaja Porque ya no hay nada Lo que si Si tú te aprendes Los nombres De los dinosaurios Eso ya es cuestión Tuya Ahora recuerden Que los reptiles Porque ahorita Todavía voy a hablar Algo del diluvio Los reptiles Lógico Pueden estar Algunos No todos Pero si pueden estar En mar Y pueden estar En tierra Tipo tortugas Tipo cocodrilos Etcétera Etcétera Quedó algo pendiente En el libro de Job Que yo les dije Voy a ministrarles Sobre esto Y si no me lo recuerdan Sobre las constelaciones Si recuerdan Vamos a Job 38 Y ahorita vamos a hablar De las constelaciones Y después volvemos a hablar Un poquito Otras cosas También importantes Todo es importante En el capítulo 38 Y en el verso 31 Le dice Elohim Yahweh Sebaot Ayoh Si lo tienen 38-31 Podrás tú atar Los lazos De las pléyades O desatar Las ligaduras De Orión Sacarás tú A su tiempo Las constelaciones De los cielos O guiarás A la osa mayor Con sus hijos Bueno ¿Qué hay de esto? Para empezar Vamos a ir por partes Pléyades Anoten en sus apuntos Es un grupo de estrellas De la constelación Que se llama Entre comillas Tauro Y vamos a ver Que el Eterno No le puso esos nombres Pero bueno Para que te ubiques Nos ubiquemos mejor Todos los amados Zagín Tenemos Zagín Que son astrónomos Y son muy Muy sabios No los idolatros Pero son muy sabios Y también un grupo De hermanas Que les gusta mucho La astronomía Entonces Pléyades Es un grupo De estrellas De la constelación Llamada Tauro Ahora Son 500 estrellas Anótalo 500 estrellas Y están A 415 años Luz De la Tierra Bueno ¿Podrás tú Atar los lazos De las pléyades? No Es algo Es algo Con lo que vimos ayer Es para temblar De nunca ponernos Al tú por tú Con el Todopoderoso De no hacerle Sugerencias De cómo actuar Y de cumplir bien Todos los mandamientos Todos Porque él es el rey Y él es el que manda Ahora ¿Quién es Orión? Ahora Orión Anótelo Era un cazador Gigantesco En la mitología Griega Era un cazador Gigantesco Matado O muerto Por Artemisa Recuerda Que es mitología Esto Y se convirtió En una constelación Pero es mitología No tiene nada Que ver Con las estrellas Que creó Nuestro Elohim Yahweh Entonces Es una constelación De la zona ecuatorial Y las osas La osa mayor Y la osa menor Son constelaciones Boreales Eso lo estamos leyendo Aquí En el verso Treinta y dos Bueno Ahora Vamos a ir Por partes Para que podamos Ir entendiendo Porque si no Nos vamos a hacer Mucho Mucho lío Ahora Antes de estudiar El cielo Por así decirlo Ya dijimos Que Shemaim Viene de Yesh Y quiere decir Fuego Y maen Agua Entonces No tienen acá Ver la traducción El que hace Shalom En las alturas La paz en las alturas Es Yahweh Y ya me dice Que es Que el fuego Y el agua No pueden convivir Pero él Si lo puede hacer Porque están las nubes Con vapor Es agua Realmente Toneladas de agua Y pasan los rayos Del sol Bendito es Yahweh Él si puede hacer Eso y todo Entonces Antes de estudiar El cielo Estudiemos Lo de aquí abajo Y si estudiamos Lo de abajo Entendemos más cosas Por eso Yahshua Le dijo A Nicodemo Si no entiendes Las cosas De la tierra ¿Cómo te voy a explicar Las cosas De los cielos? ¿Quién recuerda eso? En Yohanan está Y está en la página De internet Grabado desde hace Un par de años Bendito es Yahweh Ahora Primero Vamos por puntos La tierra Era un solo Continente La tierra Era un solo Continente Bereshit 1.9 Y vamos a complementar Más las parashot Entonces Génesis Bereshit 1.9 Cuando lo tengan Me dicen Unomén Dijo también Elohim Júntese las aguas Que están debajo De los Shamaim En un lugar Y descúbrase Los secos Y fue así Un solo Continente Supone ahí En Tutanaj Un solo Continente O un solo No continente Sino un solo Territorio Una sola Zona de tierra Ahora Vamos por favor Al libro de Job Vamos para allá Amado Sahin En el capítulo 9 Y hay muchas Citas más En el libro De Bereshit Pero vamos A Job 9 En el verso 4 Y 5 Número 2 Entonces Un solo Continente Para que se entienda Un solo Pedazo de tierra Que era gigantesco Número 2 Elohim Los separó Elohim Los separó Job 9 4 5 Y acuérdate De Pelé Porque En sus días Fue partida La tierra Ya lo vimos En Bereshit Algunos Recuerdan Entonces Bereshit 9 4 5 Cuando tengan Perdón Job Job Si lo tienen Él es sabio De corazón Y poderoso En fuerza ¿Quién se endureció Contra él Y a quien le fue bien O le fue bien Él arranca Los montes En su furor Y no saben Quien los trastornó Ahora El original hebreo Habla De la repartición De tierra De la separación De la tierra De lo seco De lo seco En estos dos Pasukim En estos dos versos Número 3 El nacimiento De volcanes Ahora Vamos a poner Unos incisos O sea Con letras Inciso A Entendemos Que la tierra Es redonda Número O inciso B Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Había un solo Continente Para que se entienda Y cuatro Ríos Y eso está En Bereshit En Génesis Era el Éufrates Tigris Pichón Y Gijón Entonces Era un solo Pedazo de tierra Gigante Escológico Y cuatro ríos Éufrates Tigris Pichón Gijón Ahora no vamos A hablar sobre eso Pero Ellos formaban La letra Shin Bendito es el Abacados Él es perfecto La letra Shin De la menorá La letra Shin De Yahshua De Shabbat De Shalom Anotamos El inciso A Y el inciso B Inciso C Diluvio Entonces En el inciso A Pusiste la tierra Redonda Ok Toda la tierra Incluyendo el mar Lógico Había un solo Continente Inciso B Los cuatro ríos Inciso C Ahí viene el diluvio ¿De qué estuvo Acompañado el diluvio? Uno De grandes Terremotos Dos Erupciones Volcánicas A escala mundial O sea Todo correspondiendo A todo lo que era La tierra Y esto es muy importante Recuerden que había Una capa De vapor De agua Antes del diluvio Y aún así Y también Y también en las Parashot Pero cuando Ya un astrologín Dice Y abrió Las compuertas De los cielos Anótenlo así De los Shemaín Y abrió Las compuertas De los cielos Me dicen Cuando pueda Continuar Está hablando De que Meteoros Se abrieron Paso Por la atmósfera Para golpear La tierra Ahora Inciso D Entonces Si quedó Aclaro Abrió Las compuertas De los cielos El vapor De agua Y los meteoros De hielo Ahora Es que los meteoros Después vamos a hablar De eso Y hay tantas Cosas interesantes Y hay gente Que sabe mucho Más de esto Inciso D Al finalizar El diluvio Movió El ojim La tierra Y entonces Ahí viene La repartición O la partición De la tierra Entonces ¿Qué está diciendo Si nosotros Transliteramos Por así decirlo Sin inventarle Sin agregarle ¿Qué está diciendo Job Job Acá Anótenlo El ojim Movió montañas Y trasladó Continentes En pocas palabras Ahora Siempre ha habido Entre los científicos Cierta Discrepancia Pero en realidad Pero en realidad Si nosotros Somos Honestos Y vemos bien Un mapamundi Son siete Continentes No son cinco Uno África Dos Asia ¿Vamos bien? Tres Europa Cuatro América del Norte Cinco América del Sur Seis Y de esto Hay que hablar Muchísimo Después Antártida Siete Australia Ahora Inciso E Si no entendemos Estos principios ¿Cómo estudiar Lo de las constelaciones? Mejor Nos fijamos En lo de la Tierra Aleluya Inciso E Antes del diluvio El eje de la Tierra Era vertical Antes del diluvio El eje de la Tierra Era vertical Y lo que hizo Elohim Con tanto impacto De meteoros Entonces Elohim Hizo Que el eje Se inclinara Veinticinco grados Una vez Que se inclina ¿Cuántos grados Les dije? Ok Puedes ponerle Entre veintitrés Veinticinco grados Pero no más Y entonces Da origen A las cuatro estaciones Del año Y tú ves Entonces Que el eterno Declara Declara Y vamos para allá Por favor En el verso Veintidós Concuerda Perfectamente Bien Lo que estamos Viendo Porque se Corrompió la Tierra A causa de la maldad En el capítulo Seis En el capítulo Ocho Verso Veintidós Sabemos El eterno Mandó Juicio Y vamos a Bereshit 8.22 ¿Lo tienes? Vamos para allá Bereshit 8.22 Mientras la Tierra Permanezca No cesarán No cesarán No cesarán la cementera Y la siega El frío Y el calor El verano Y el invierno Y el día Y la noche Entonces Entonces A ver Ya no está hablando Aquí de desorden A orden Como está Grabado ¿Recuerdan Cómo se dice Buenos días? Bokertov Ereptov Buenas tardes Lailato ¿Y recuerdan Lo que es Eref? Es tanto Como desorden Porque no se pueden ver Con claridad Las cosas Ya lo expliqué Es importante Que vuelvan A repetir eso Entonces Aquí Ya al inclinarse De 23 a 25 grados Pero no más Surgen las cuatro estaciones Bendito es el Abacadus Él es perfecto Bendito es su nombre Antes No había necesidad De estaciones Porque estaba El vapor de agua Esa es otra Administración más larga Pero Con el Todo el cataclismo Porque realmente Fue un cataclismo Y por cierto No ocurrió Anótalo En millones de años Sino en un año Que duró Duró el diluvio Aleluya Bendito es el Abacadus Ahora Quiero a Adael Por favor Que des Un Axeme De Abacadus Yo sé que no se ve Bien hasta allá Pero Ahorita lo vamos a mostrar Para nuestros amados Sahim Miren A ver Vamos a ir por partes Vamos a hablar De las estrellas Aquí está Orión Aquí A ver si lo puedes Afocar bien Estas tres estrellas Déjame ver Acá Son las que Los niños piensan Que son los reyes magos Pero sabemos que no Ahora Pongan mucha atención Porque Hay muchas dudas Dicen Bueno Elohim dijo eso Si tú desataras El Cinturón de Orión Porque vamos a ver Ahorita Quién es Orión Entre esta estrella No sé si se ve bien Mi dedo Esta 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 Y esta Para los griegos Era Orión Que era un cazador Para los mexicas Era la constelación Del Metate A ver Como entonces Si no Entonces También diría Aquí Puedes tú Desatar el cinturón Del Metate O sea No El Eterno No le puso Esos nombres Y ahorita vamos a ver Cómo Cómo realmente No es que se llamen Las estrellas El Eterno Sabe Pero eso está En Deuteronomio 29 29 Las cosas Ocultas Pertenecen a Elohim Entonces aquí está Orión Y supuestamente Aquí está su arco Con esas estrellas Y aquí está El mazo O más bien El escudo Digamos Y este es el cinturón Pero ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué le pusieron Esos nombres? Aquí está Supuestamente Tauro Y Pleiades Todas las estrellas 500 estrellas Que están a ¿Cuántos años De luz? Bendito es Yahweh Ahora Ahora Anoten esto Sobre las estrellas Las civilizaciones Antiguas Agruparon las estrellas Conforme a su imaginación Entonces Utilizaban Principalmente A personajes Mitológicos De su época Entonces Hay cosas Por favor Esto con mucha madurez Hay cosas Agregadas A la Biblia ¿Cómo les llama El Eterno? Constelaciones Notables Anótenlo por favor Constelaciones Notables ¿Por qué? La constelación Entonces va a ser Un grupo de estrellas Y ciertamente Hay constelaciones Con estrellas Más brillantes Y más grandes Pero el Eterno No le puso Orión Ni Metate Ni Osa Mayor Ni Osa Menor Nada de eso Él no tiene Tiempo Bendito es su nombre Es un decir Para estarse Imaginando cosas Él es el Todopoderoso Y el Creador De todo esto Entonces Los griegos Orión Un cazador Los mexicas Un metate ¿A quién le haríamos caso? ¿No? Ahora Repito Esto está basado En mitos Griegos O de cada cultura Y lo que ellos Veían agrupado Entonces le decían Pues es un metate O es esto O es el otro Ahora Ciertamente Muchas constelaciones Ni siquiera Se parecen En lo más mínimo A lo que dice La gente Y de ahí salió Entonces los signos Del Zodiaco Pero vamos a ir Por partes Orión Fíjense Si quieren anotarlo Persigue a las estrellas Pleiades Y como tenía lujuria Las 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 Persigue con deseo Y Zeus Y a Shohamashia Reprenda todo esto Pero hay que aprender esto Porque si no Y Zeus Las elevó Y las colocó Entre sus Estrellas Eso dice La mitología Griega Ahora Orión Porque eso La gente se lo cree ¿Sabes? Orión Las acecha En la oscuridad Y por lo tanto Escorpión Persigue a Orión Persigue a Orión Tratando de matarlo Mira que eso es tener Imaginación Quien sea que fuman Pero Ahora Géminis Son dos gemelas Y si Parecen gemelitas Por así decirlo Se le pone uno Algo de imaginación Pero ni siquiera eso Es Alfa Y beta Ahora pongan atención Los que son médicos Por favor Pongan atención Voy a decir esto Esto es increíble El hombre Los científicos Han puesto Nombres A los receptores De nuestro organismo De ciertas sustancias En nuestro cuerpo Por ejemplo Hay receptores Alfa Y receptores Beta ¿Por qué no Receptores Alef? Y Taf ¿Si me doy a entender? Pero bueno Receptores Alfa Por ejemplo En la próstata Hay muchos Medicamentos Beta Bloqueadores Pero si tu te das cuenta Todo tiene que ver Con Grecia No tiene nada Que ver Con la Torah Entonces ¿Cómo se llaman Realmente las estrellas? Constelaciones notables No dice otra cosa En el original Hebreo No dice Orión Desatarás El cinturón De Orión Porque para el Eterno Eso no vale nada Ese es un tema De polémica Por eso pido Mucha madurez Aleluya Ahora Yo estoy seguro Cantidad de cosas En la cantidad de cosas De nuestro organismo Por ejemplo En cada cosa Ahora La pregunta Es esta De por qué Los que tradujeron La Tanaj La Biblia Le pusieron esos nombres Es porque así Las conocían Los que tradujeron La Biblia La Tanaj Y punto O sea Así las conocían Pero no como Orión No es Orión No es Tauro No es Escorpión No es Sagitario Todas esas barbaridades Del diablo No tienen que ver nada En la Tanaj Aparecen muchos Nombres Que puso El hombre A montañas A mares A continentes Pero no son Los nombres Que Elohim Le puso Mar Egeo Mar Mediterráneo Y por cierto Es hermoso Ese mar Mar negro Etcétera Etcétera Entonces El hombre Ha puesto A muchas cosas Aquí en la Tierra Nombres Pero no son Los nombres Reales ¿Cómo se llamará Realmente El Everets? Pero yo estoy seguro Que no se llama Everets Para el Eterno No sé si me doy A entender Sí Ahora Las estrellas Anoten esto El hombre Las asoció A dioses Paganos Y a animales Mitológicos Por eso El Eterno Aborrece Los signos Del Zodiaco Entonces ¿Qué es lo que Hizo el hombre? Ponerle A las estrellas Nombres de dioses Paganos Y de animales Mitológicos Por ejemplo Sagitario Ahora Yo agrego Esto Hermanos Por favor Pongan atención Solo Si quieren anotar Esto Es bueno También Solo unas cuantas Constelaciones Se parecen En realidad A lo que El hombre Dice Que se parece O lo que Dijeron Y recordemos Nada más Con el nombre De los De los días Cuando estudiemos Si el Eterno Lo permite Nos da tiempo Reyes Crónicas Etcétera La historia De los reyes Veremos Que Algunos Eran obedientes E iban Y quitaban Todos los signos Del Zodiaco Entonces La casa De Judá Y la casa De Israel Hasta ahora Está Mucho Super Paganizada Con Con ideas De todo Este tipo La Iridología Cuando hablé De la New Age La nueva era Que no es Son más que los Doce signos Del Zodiaco Todo eso Es abominación Entonces No tienen Los nombres Que quede claro Sino Constelaciones Que Notables Constelaciones Notables Y los que Tradujeron La Tanaj Hay cosas Que agregaron De su propia Cosecha O de su propia Idea Etcétera Yo me imagino Y no disculpo Me imagino Y no disculpo Que en las Traducciones Hayan Dicho esto Bueno pero Como Como van a entender Los lectores Si decimos Esto de esta Constelación De lo que Está diciendo El original Hebreo Entonces Por eso Le pusieron Orión El cinturón De Orión Etcétera Pero esas No son las Palabras De Yahweh Tenemos Que entender Que Yahweh No le puso Nombres De dioses Paganos Ni de animales Mitológicos A las estrellas Que el creó Dicen los salmos Que el conoce A las estrellas Por su nombre Aleluya Podemos imaginarnos Que el Elohim Todopoderoso El Elohim De Israel El Elohim De Abraham Y Zayacob Le haya puesto Nombres A las constelaciones De dioses Y animales Paganos De todo Paganos No No te imagines Eso Entonces Con esto Ya quedó Claro Que los dinosaurios Sobrevivieron Al diluvio Hubo Más que Meteoritos Como asteroides Grandes Como el que Cayó acá En Yucatán México Al menos En esa época Lógico No era Yucatán Como tal Lógico Y hasta la fecha Hay muchas Huellas Acá cerca Hace tiempo Me llevaron A ver Una Es decir Que está muy claro Que fue un meteoro El que pegó ahí Después yo les digo Donde es Y hasta Podríamos ir Y Aprovechamos El día De campo Y se Y se Ve espectacular Porque es una Laguna Y entonces La tierra Está aventada Hacia un lado Y todo lo demás Está plano Entonces Es Claro que cayó Ahí una Gran piedra Eso no está Muy lejos De acá Entonces Amados Sahín Con esto Terminamos El estudio Del libro De Job Si tú esperabas Que te hablara yo Más de los dinosaurios Pero les quiero decir Una cosa Miren El tiranosaurio Rex En la cultura Inca Y eso lo van a Ustedes investigar Van a ver Como es cierto Hay dibujos De tiranosaurio Rex Atacando hombres ¿Cómo supieron eso? Si no lo vieron Ahora Se tuvieron que hacer Muchas pruebas Y vuelvo a repetir Después voy a hablar Sobre el carbono 14 Que es una mentira Eso Pero se ha demostrado Que esas piezas Si concuerdan Con la cultura Inca Con la cultura Nazca Entonces ¿Cómo dibujar algo Si no lo hubieran visto? Y lo que vuelvo a decir Sobre todo Dinosaurios Que pudieron ser Domesticados Domesticados Ahora ¿Por qué no sobrevivieron Hasta ahora? ¿Qué es lo que mató A todo eso? Mira Cada día Desaparecen Muchas especies Eso es de nuestros días Cada día Esos animales Tuvieron que desaparecer También El hombre Ha sido también Culpable de eso Cazando elefantes Por el marfil Cazando Águilas Cazando esto Y cazando el otro Entonces Si que quede claro Entonces Para ti ya Te quita la mentalidad Greco-romana Todo lo Todo lo que no es bueno Y no Nos quitamos ese mito De los millones de años Aleluya Amén Y te digo No busques en la Tanaj Otra cosa Porque no lo vas a encontrar No vas a encontrar Otras citas Más que las que dice En el libro de Job Lo que explique Del cocodrilo Cuando se Parece que hierve El agua Y que sale Entonces Lo que si se ha demostrado Todagaba Está en Alchichica Laguna En Perote Y nos vamos a poner De acuerdo Cuando vamos ¿Quién ya fue De ese grupo? No levanten la mano bien Aleluya De este grupo De ese otro grupo Que bueno Que no estábamos ahí Cuando cayó la piedra Ahora No van a encontrar Otras citas Y no se pongan A Les recuerden Lo de la plática Del miércoles La administración Del miércoles Es muy delicado Pones a investigar Cosas Si no hay bases Etcétera Y la gente Acaba apostatando Cierra tu Tanaj Déjenme tomar Tantita agua Bendito es el nombre De Yahweh Ahora Pongan atención Por favor Miren Se ha dado Desde que salieron Ciertas películas Sobre los dinosaurios Se le ha dado Más énfasis Ahora Me han dicho Algunos hermanos Es bueno Que nuestros niños Tengan dinosaurios Para jugar No, no es bueno Por la cuestión De las películas Que vieron Que son sangrientas De que de los dinosaurios Se tragan Hombres No es bueno Que un niño Este jugando Con eso Lógico Mejor Comprale una pelota Un cochecito Algo Que sea Bonito pues Para el niño Pero no No es bueno Eso Ahora Lo que sí Lo que sí Puedo asegurar Es esto Miren Cuando caigan Las potestades Demoníacas Y todo lo que Ya viene El enemigo Se va a Valer de muchas Cosas Para engañar A la gente Con ilusiones Y ahora Lo hacen Los magos Y entonces Realmente Van a ser Shedim Los que van a salir Del abismo Recuerden eso Y que se les autoriza Con el permiso De Yahweh De atormentar A los hombres ¿Cuántos meses? En Apocalipsis Está ¿Cuántos meses? Cinco Y no podrán morir Entonces El enemigo Porque recuerden eso Van a salir Shedim Yashu Kameshi Les reprenda El pozo del abismo Eso está explicado Bien en el libro De Apocalipsis Capítulo 9 Verso 1 Y explico El original hebreo Y entonces Van a salir Shedim Y muchos Con las características Tipo dinosaurio Por eso No es bueno Que los niños No es porque Hayan sido malos Los dinosaurios No Sino que el enemigo Se va a valer De eso Con ciertas características Hay niños Que yo estuve viendo Cuando fue Esas películas No mencionamos Nombres Que se enfermaban Mucho Les daban Fiebres Inexplicables Cuando salió Una película Sobre tiburón Y eso Ya tiene Mucho más Años Empecé A ver Niños Con fiebres Inexplicables O sea Eran atacados Por Shedim Entonces El miedo No es bueno Para nuestros niños Mejor que tengan Shalom En su corazón Vamos a pasar Amados Vamos a ponernos De pie Amada Aquí terminamos El estudio Del libro De Job Mañana Si el eterno Lo permite Me presta vida Voy a empezar A administrar Otros temas Estén pendientes Amados Que se conectan A través de internet También el día Miércoles Daré nuevos temas En la medida De lo posible Les iré avisando A los ajim A los hermanos Que manejan Facebook Y como ir anunciando Los temas Que se van a ir dando Abacados Te damos Toda gaba Una vez más Porque nos permitiste Terminar El estudio Del libro De Job Abacados Danos aún más Sabiduría Más entendimiento Más conocimiento Abba No estamos Hablando del conocimiento Que envanece Sino de tu temor El temor A ti Bendito Yahweh